¡Suscríbete al canal! Entre todos, la noticia, la opinión oportuna, entre todos, porque somos entre todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias, gracias por estar en el lugar correcto. En efecto, están aquí en Entre Todos, el punto de vista de Sonora, su servidor, Víctor Mendoza Lambert. Y bien, siempre saludando a todos nuestros amigos que en este momento se enlazan a la extensa red de Telemac, desde Estación Don a la frontera de la Sierra de la Costa, también a nuestros amigos que por señal abierta nos están viendo en California, en Arizona, nos están viendo en parte de Texas, en Nevada, en Atlanta, Georgia, y al resto del país, los que nos ven por través de redes sociales, les mandamos un saludo a hermana Sandra, que siempre nos ve en la noche. Órale, muchas gracias. Sí, por supuesto, estamos listos para comenzar y también estamos listos para recibir sus comentarios, sus críticas, sus denuncias a nuestras formas de comunicación. Una de ellas en Twitter, ojalá me siga, soy arroba Víctor Mendoza L. Estoy como arroba Hilario Olea. Los números de WhatsApp muy efectivos, ahí los tienes en pantalla, como te comentamos todas las noches, grábalo, tenlo ahí en tu celular, en tus favoritos, y cuando quieras mandar un mensaje, aquí lo esperamos con muchísimo gusto. Estamos también a través de las plataformas, las plataformas de Entre Todos, ahí las vas a ver en un momentito, claro que sí, en Facebook y en Twitter, tienes que entrar a arroba informativo ET, y en la página web es www.entretodos.com.mx, hay un link, ojo, que dice En Vivo, ahí le haces clic, y ahí nos puedes ver en cualquier parte del mundo, y las plataformas de Telemax son... También ahí lo tenemos, en Facebook es Telemax Sonora, en Twitter Telemax Son, en Instagram soy TMX y telemax.com.mx. Órale, muchas gracias, ya están llegando mensajes a partir de este momento, dice, seamos todos bienvenidos a este martes 13, ni te cases ni te embarques, de abril de 2021, recuerden, sean felices, que nada cuesta, y cuídense mucho, muchas gracias. Ahorita vamos a hablar precisamente del martes 13, ni te cases ni te embarques. Bueno, ¿y de qué le vamos a hablar también esta noche? Déjame decirles que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia que habrá subsidio de verano a las tarifas eléctricas para todos los municipios del Estado a partir del 1 de mayo. Solicitud que recordarán, hizo hace apenas unos días la gobernadora Claudia Pavlovich, y con la aplicación de vacunas a las últimas personas entre 60 y 65 años, ya terminó hoy la jornada de vacunación aquí en Hermosillo, y solo estarán aplicando dosis a personas que estén postradas en su domicilio, en hospitales y en asilos o albergues. Por tercer mes consecutivo, Sonora registra incrementos en la creación de empleos formales, y con ello se coloca en segundo lugar a nivel nacional en más empleos generados durante el primer trimestre de este 2021. Hoy, hoy es martes 13, considerado por la superstición popular como un día de mala suerte, aunque bien a bien no se conoce su origen, hay algunos mitos. Lo cierto es que en este número, pues despierta miedo a mucha gente, al grado de que algunos edificios, quizá conozcan ustedes algunos, no hay piso 13. ¿Por qué? Porque nadie lo compra, nadie quiere vivir en el piso 13. Ya le platicaremos de ello, por supuesto. Hilario Lea. Y bien, también le informaremos que, perdón, la directora de Conacyt presumió que ya está en marcha la producción de la vacuna mexicana contra el COVID, que se va a llamar patria, se va a llamar la vacuna mexicana patria, y será, hágame cuenta, por favor, yo estoy hecho bolas, 800% más barata. Que la más cara, que la más barata, que la más barata que hay en el mercado. Que hay en el mercado. Ahorita sacamos números, ahorita sacamos numeritos. Bueno, me, 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 así me... No, no, ahorita vamos a hacer porcentajes, para que, a ver cuánto va, ni el agua sale tan barata. No, no, te sale más barato, más caro, una Coca-Cola. Pero, mucho más, mucho más. Un bote, una caguama, como diría este Ricardo Anaya. Bueno, ya verán. Bueno, y miren los videos que son noticias en las redes, por estar distraído por poco, no la cuentan, eh. Y, milagrosamente, levantó la cabeza y ahí la libró. Y también hay que tener cuidado al tirar troncos al agua, porque, pues, puede fallarles. Y también, a alguien seguramente no le creyeron cuando en su casa dijo, ¿saben qué? Me chocó una llanta. Pues, no le van a creer, pero, como quedó en video, van a tener que creer, van a verlo ustedes. Bueno, ya verán, ya verán. Estamos ahorita ahí tratando de sacar números, porcentajes de ese 800%, para que, cuando lleguemos a él, intentemos tener la cifra de lo que pudiera costar la vacuna Patria. Patria. Que también, ya sabes por qué le pusieron Patria. No, ¿por qué? Ah, ahorita, ahorita, ahorita te voy a platicar. Sí, hay un poema muy famoso. Es, ¿10 minutos? ¿El de Patria? ¿Quién es el de Patria? Suave Patria. Suave Patria, sí. Ah, no, Suave Patria es de... Bueno, ahorita, ahorita lo vamos a checar aquí. Y el presidente dijo que se llame Patria, por el poema. Por el poema, sacatecano, ahorita me voy a acordar. Sí, sí, ahorita lo vamos a checar, claro que sí. Bueno, pues ya estamos para la información del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ese día su conferencia mañanera, que sí se aplicará el subsidio de verano a la energía eléctrica aquí en el Estado de Sonora, el cual entrará en vigor a partir del día 1 de mayo. En la conferencia matutín, el jefe del Ejecutivo dijo que se cumplirá con el subsidio especial como se ha entregado a los dos años que va de su gobierno para beneficio de los municipios aquí de la entidad. Bueno, y también dejó entrever que podría aplicarse este subsidio a otros estados, como es el caso de Tabasco, quien cuenta con la tarifa 1F para todo el año. Pues ahí ya está aplicando, ¿ya para qué? No, pues digo, igual pues lo va a beneficiar. A ver, vamos a ir. Súbale. Ese subsidio es para que en tiempos de calor, de altas temperaturas, se reduzca el precio de la luz, de la energía eléctrica en Sonora. Entonces, ese subsidio ya va a entrar en vigor. Es decir, ya la gente de Sonora va a tener este beneficio. Bueno, pues muy bien. Esta gestión, el jueves, que estamos ahora martes, el jueves por allá la gobernadora anunció que había mandado la gestión. Sí, una petición que la mandó a la Secretaría de Hacienda. Y a Manuel Barre. Y al señor Barre de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ya surtió efecto y qué bueno que así sea. Alrededor de lo que habíamos visto en años anteriores, quitando Hermosillo, Cajeme y San Luis de Colorado, que son los tres municipios que permanentemente tenemos ese subsidio por las altas temperaturas, los otros 69 municipios también van a tener el subsidio. Sí, son de diferentes tarifas. Uno tiene uno A, uno B, uno C. Y este, pues se va de todo, se... Se estandariza. Al 1F. Al 1F. Y lo que le quería decir es que en otros años, cuando el mismo gobierno aportaba, el gobierno del Estado aportaba esta cantidad, se hablaba de alrededor de 30 millones de pesos. Bueno, quién sabe cuántos sea ahora. No tengo la menor idea, pero pues debe ser más definitivamente. Bueno, pues ojalá. Y el primero de mayo, ¿eh? Primero de mayo. De manera que para que estén pendientes. Para que no se emocionen con la refrigeración ahorita. Bueno, ya salieron los primeros testimonios. La Unión de Usuarios calificó de excelente la noticia que anunció el presidente López Obrador de que va a continuar el verano. Es el subsidio de energía eléctrica para el verano a los municipios de Sonora. Como una excelente noticia para los sonorenses, fue como catalogó el presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo el que la gobernadora del Estado de Sonora iniciara con las gestiones para que los 72 municipios del Estado cuenten con el subsidio en la Comisión Federal de Electricidad. Ignacio Peinado Luna dijo que de no hacerse esta gestión sería catastrófico económicamente para los sonorenses, puesto que la mayor parte del año predomina el calor, lo que significa mayor consumo de electricidad. Fue el pasado 12 de abril que la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, anunció en redes sociales que se encuentra realizando las gestiones necesarias para que los 72 municipios del Estado cuenten con el subsidio en la tarifa eléctrica. Pues sería algo muy desafortunado, muy nocivo para la economía familiar, muy grave. Hago votos y es cierto estamos de que el subsidio se va a dar en este verano también. El asunto es que dejar esa certidumbre ya y que en automático se aplique el dicho subsidio permanentemente. Eso sería lo deseable. Agregó que lo ideal sería que se buscara la manera para que no se tengan que hacer estos procedimientos burocráticos, pues existe la posibilidad de que pudiera negarse o atrasarse. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para el noticiero Entre Todos, Telemax, Afdel Romero. Bueno, déjenme decirles que hoy continuó aquí en Hermosillo la jornada de vacunación contra el COVID-19 en personas entre 60 y 64 años de edad. Esto en el centro hábitat de Las Minitas y también en el sur de la ciudad, en el centro hábitat de la colonia Solidaridad. Esto al norte y en el poblado. Miguel Alemán también se dio esta situación. Con esta última jornada de vacunación, en la que se está aplicando doces de Pfizer, se termina la vacunación a las personas mayores del 60 años. Las autoridades de salud y bienestar no dieron a conocer cuándo será la jornada para vacunar ahora a personas menores de 60 años, pues porque no se ha dado a conocer cuándo se tendrá un nuevo lote de vacunas ni de qué marcas serán. Ayer lo platicábamos y así entrevistábamos especialmente a Jorge Tadell al respecto. No, no, no hay fecha. Bueno, no hay fecha ni siquiera de cuándo será la segunda vacuna, que eso sí es importante tener una fecha. La segunda vacuna, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está. Supuestamente hoy terminan. Veremos mañana porque igual le habían dicho que no iba a continuar martes. De último momento abrieron tres módulos. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a ver mañana. Bueno, en Nogales, en Nogales están aplicando la segunda dosis de la vacuna anticovid a los adultos mayores. En Nogales, este lunes se inició con la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores de 60 años de la vacuna contra el covid sin mayores contratiempos. Las personas de edad avanzada acudieron optimistas. El brazo, estuve 15 minutos a ver cómo me sentía. Me sentía bien y ya salí. ¿Y cómo se siente ahorita? ¿Se siente bien? Mire, no tengo más que... Me pegan ataque al corazón, diabetes, cataratas. Y no oigo, pero de ahí afuera, a todo dar. En los módulos de aplicación se distribuyeron 14.610 vacunas y se tendrá abierto desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Por lo pronto, no se reportan reacciones negativas. El hecho de que se les ponga la segunda dosis no significa que ya vamos a hacer lo que queramos. No, hay que seguirnos cuidando. ¿Todavía no se habla de cuándo se vacunarán las personas de otras edades? No, todavía no. Todavía no. Ahí no tenemos fecha. Noticias Telemax Nogales. Ahí está. Y no tuvimos muchos reportes de gente con reacciones negativas. No. Uno que otro. No, no, no. El clásico, ¿no? Dolor de cabeza, cansancio, algunos ligera fiebre. Pero no, no. La verdad es que sin que hubiera daños mayores. Qué bueno, qué bueno. Y por lo general, al siguiente día, al tercer día ya andaban tranquilos. Ya la mayoría de la gente. Sí, sí, sí. Fíjate que hay una pregunta aquí que dice que se puso la vacuna el día 8, que si ya puede echarse una. ¿Dos? Pues yo no sé, el señor. ¿Dos? ¿Cuándo fue? El día 8, hoy es día 13, hace 5 días, sí. No, mijito. No, ya. Ahorita puedes tomar hasta agua de batería y no te pasa nada. Yo creo que hasta el doctor de cabecera de este espacio, hasta él, podría autorizarle. Sí, no, no. Saldría 8, ya 19, no, ya tenía 13. Ya ahorita sal corriendo ahí, donde te ofrezca ahí. Bueno, vámonos a otra información. En México se trabaja en la elaboración de una vacuna propia contra el COVID denominada patria, de la cual, pues ya se inició la investigación clínica con pacientes voluntarios humanos, informó la directora de Conacyt, Marielena Álvarez. En la conferencia matutina del Palacio Nacional, la directora de Conacyt dijo que el biológico se desarrolla junto con el laboratorio Avimex, así como con científicos de alto nivel, universidades nacionales, también internacionales, institutos de salud y el seguro social para la investigación clínica, todo bajo la coordinación de la Secretaría de Salud. La funcionaria federal dijo que de tener éxito la vacuna podría estar lista para finales de año, generando ahorros por más de 800% de la compra de biológicos. Y bueno, esto fue lo que dijo la señora Álvarez. Tenemos una base muy sólida para tener confianza en que este desarrollo realmente pueda llegar a ser un desarrollo vacunal mexicano que nos permita defendernos de esta enfermedad, la COVID-19. Ahí están las fechas aproximadas y si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia. Pues ojalá, ojalá, porque ya también somos de los pocos, bueno, de los países con cierto desarrollo que no tenemos una vacuna propia. Fíjate que en este tema, pues lo de la vacuna ya lo habíamos visto desde hace algunas semanas en torno a que ya se estaba preparando. Hablaban que la Universidad de Querétaro, hablaban que el CONACYD, hablaban que algunos institutos de investigación la están haciendo y a mí me da muchísimo gusto. Lo que me llama mucho la atención es que los políticos salgan a apropiarse hasta del precio de la vacuna, hablando de que sería alrededor de un 800% menos de la vacuna más barata que hay en el mercado. Yo no sé, estoy tratando de investigar y ojalá algunos de nuestros auditorios nos ayuden. ¿Cuál sería la más barata? Porque no hay, no hay, es que son temas que están... No, 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 te acuerdas de que están reservados. ¿Cuánto costaron para que el ahorro sea del 800%? No sabemos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ponerle a una vacuna un precio, ¿no? Y sobre eso trabajar. A ver, vamos a ver, aquí, aquí más o menos. Dice que cada vez que alguien se vacune con patria, te regalarán, te regalarán 615 dólares. Ya que está mal lo que dijo, dice el muy brillante para las matemáticas, funcionario. O sea que... No simplemente le va a costar, sino le van a dar dinero al gobierno. Pues sí, es que no entiendo yo cómo. Por hacer, o sea, más de 800% menos que lo que cuesta, entonces ya te pagan. Ese es uno. Ahora, tú sabes que... 615 dólares. Ahora, tú sabes que se va mucho de boca. ¿Y a cuánto le están comprando? Porque ahí me da mucha sospecha, no sé ustedes, pero a mí me da mucha sospecha, de que ese trámite lo hayan reservado por cinco años. Sí, sí, sí. Los mexicanos no sabemos a cuánto están comprando las vacunas. Pero no es una cosa de México, eso está sucediendo. Aparentemente, y sí creo que así sea, los que están produciendo las vacunas están pidiendo confidencialidad a todos los países porque les están dando un precio especial a todos. A todos. ¿Por qué? Porque es pandemia, porque es emergencia, porque es una circunstancia, porque están a prueba, por todo lo que ya conocemos. Entonces, no te están permitiendo, te están dando muy barata la vacuna. ¿Cuánto te la están dando? Para que tú digas 800. Porque al contrario, deberías de decir, pues me cuesta una vacuna, me cuesta 5 dólares, vamos. La AstraZeneca me cuesta 10 y la Pfizer me cuesta 15 y la Moderna 12 y la Johnson & Johnson me la están regalando, pero no la quiero. Sí, ¿no? Viste que ha tenido problemas, ¿no? La Johnson & Johnson. Sí. ¿La detuvieron en muchos países en Sudáfrica? Igual, igual, es el mismo problema. En algunas ciudades de los Estados Unidos también. El problema de trombosis también es la misma situación. La están empezando a revisar. Oye, y me dice Campo Rubio que, no sé, ¿será 80% menos? No, 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 no. El 800%. Él puede decir lo que quiera. Yo lo que estoy viendo es lo que dicen los oficiales del gobierno federal. Sí, pues 800, dije. Que se les fue la mano, pues es otra cosa. Y ahorita le están cacheteando así el Ramírez, ¿no? El de comunicación social. Sí, porque tienes que, o sea, nos van a dar lana por ponerte la vacuna. Entonces sí quiero. Fíjate, y más, ¿quién quiere? A ver, ¿quién se pone la vacuna patria y te van a dar más de 600 dólares? ¿Yo? Pues todos. Todos, ya. ¿Dónde la cola? Y que no sirva de nada. Que no sirva, va a decir, te vacunas de arreveras. Pero por 600 dólares. ¿Ya? Bueno, vámonos, vámonos. Vámonos rápidamente a las placas de salud que nos hacen llegar hace unos momentos. Vamos a ver cómo anda el día. Ya me imagino que hoy cambiaron, lamentablemente. Bueno, nueve fallecimientos. Tres Guaymas, tres Hermoncillos, dos Navajó, hay uno San Luis de Colorado. Contagios, que ese es un tema. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿También? Suena abajo, suena abajo. Todavía no prende esto de la tercera ola y qué bueno. Ojalá se tarde y se tarde mucho. Ojalá nunca llegue. Pero bueno. Acuérdate que dijo el doctor Cortés que va a ser hasta finales. Hasta finales de este mes de abril. La esperemos que no, ojalá. Bueno. Ojalá. Vámonos, tenemos más información. Bueno, evidente la necesidad de recibir diálisis para poder continuar con calidad de vida. Eidi Elisa pide ayuda a la comunidad para poder continuar con estos tratamientos. Me hinché, me llené de agua y pues me internaron urgentemente y me empezaron a sacar el agua y por eso optaron por ponerme el cateto. Eidi tiene 38 años, ya perdió la vista y por complicaciones en la diabetes, también sus riñones comienzan a fallar. Desde hace 20 días inició el proceso de diálisis. Junto a sus tres hijas y esposo, habitan una casa que les fue prestada. Una situación nada fácil en su vida. A ello le suma la preocupación por la alimentación, porque aun cuando requiere de comer sano por su enfermedad, lo que llegará a su mesa es incierto cada día. Su esposo Rafael se dedica a trabajos de jardinería, lo que obtiene de ganancia apenas le alcanza para comprar sopa, tortillas, frijoles. Pues ahorita que la verdura, que la fruta, pescado, pollo, es comida que pues a veces no, no se puede comprar. ¿Tu esposo trabaja en la jardinería? Mi esposo trabaja, pues en lo que le sale, jardinería, escombro, limpiando, barriendo, en lo que sea, en el mercado, en lo que sea. Los medicamentos son otra historia. Para sanar las heridas de sus piernas, le recetaron una crema con un costo cercano a los 400 pesos, aunado a las vendas y pañales para adulto que requiere a diario. Pues en lo que pudieran ayudarme, así en pañales, vendas, gasas, también porque esos son muchos gastos, todos los días las gasas, las vendas, las pomadas para curarme las heridas porque se me reventaron los pies. Así la vida de esta joven madre, un panorama nada fácil. La necesidad abunda porque aquí no solo es la falta de ropa y zapatos para la más pequeña de sus hijas de 8 años, sino de comida y medicamento. Si usted quiere ayudarle, ya sea solicitando el servicio de jardinería, poda de algún árbol, limpieza en su patio, puede llamarle a Rafael, esposo de Heidi, el teléfono celular 6624467392. Y si gusta hacerle donación de alimentos y material de curación, a Heidi la puede encontrar en el domicilio marcado con el número 718 de la calle Tepache, entre Juan Calderón y Corbalá, en la colonia Primero Hermosillo, al norponiente de esta ciudad capital. Con imágenes de Martín Aguilar, Cinti Limón, entre todos Telemax. Podemos poner el teléfono, ahí del esposo de Heidi, lo que se pueda, lo que se hable de ustedes directamente, directa, directamente, hablen con él y díganle, oye, ¿en qué te podemos ayudar? Creo que es muy, pero muy importante. Sí, son momentos que es difícil, ¿no? Con la pandemia y encima de eso, algún otro tipo de enfermedad así tan desgastante, tan terrible. Bueno, el Día del Beso. Hoy es el Día del Beso también. Ya tiene años que se lleva a cabo el Día del Beso. Es el resultado, es un concurso que se celebra ya en Tailandia, donde en el año 2011, 2011, hace 10 años exactamente, una pareja de esa nacionalidad estableció un récord mundial con el beso más largo. Duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Este acontecimiento se llevó a cabo para celebrar el Día de San Valentín. Y posteriormente, en otro concurso del Beso más largo, la misma pareja, la misma tailandesa, dos años después, en el 2013, rompió su récord a darse un beso sin despegarse. Ahí está, ahí está el récord. Sin despegarse por un segundo de 58 horas, 35 minutos. A ver, al fondo se veían. Y 58 segundos. Oye, ¿qué onda? Ahí está, mira el récord. Y no comen, no comen, no van al baño. Pues es lo que yo me pregunto. O van juntos al baño. Pues van juntos, unos pegaditos así, cada quien por su lado. Sí, porque... Oye, 58 horas. No, no puedes. Son dos días. Te deshidratas. No, 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 estás cañón. Dos días. Y luego sin dormir. No, no, sin dormir. No, pues no pueden despegarse. Tienen que estar pegados. O sea, no se vuelven a besar hasta dentro del otro año, ¿no? No, 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 dos años. De puño así, oye vieja, salud. Bueno, y a partir de ese beso que era como fecha oficial del día del beso, 13 de abril, como hoy, que es martes 13 de abril, que podría cambiar la fecha cuando alguna pareja rompa el récord de esos tailandeses. Si una pareja rompe el récord, podría cambiar la fecha del día del beso. Pero, ¿quién diablos va a romper esta fecha? No, pero además yo dos días me puse a averiguar, es que, ¿por qué se celebra el día del beso? ¿A cuenta de qué? Y es ese récord que se estableció. No, impresionante, 58 horas de beso. Te quedaste con un diente. O sea, son dos días más diez horas. Diez horas. Y treinta y cinco minutos. No, no. O sea, dos días. Tú tienes que ir al baño. Dos días y medio. Cierra los ojos porque voy al baño. Pues tienen que ir al... O sea, ¿cómo? A ver lo que con zapeta. Pero necesitas líquidos. Líquidos. Bueno, me imagino que por un costado. No, no. Y un montón de desmayados, ¿eh? Sí. Los que aguantaban de repente. Necesitas... No, deshidratas en ese tiempo. Si no tomas agua, no... Puedes vivir sin comer. Pero no sin tomar agua. Sin tomar agua. Sí, no. Y si se... Sí, fluidos, fluidos, ¿no? El chicle. Yo creo que tiene el chicle, ¿eh? Sí te lo... Hay más que a lo tantito. ¿Es muy común transmitirse el chicle o qué? Pues sí, yo creo. Para aguantar. 58 horas. Muchachos, ustedes transmiten el chicle. Pregúntanle al chicle. El chiquilín. Se lo pegan en la cabeza. Pero es un nuevo... Es un récord, no nuevo. Pero ahí está el origen del Día del Beso. Sí, el beso más largo. Sí. Se hizo con motivo del Día de San Valentín, pero el siguiente concurso cayó en 13 de abril. Es una barbaridad. 58 horas. Pero bueno, seguimos. Órale. Y, bueno, miren, lo que en Brasil ya es famoso, el Cristo Corvado. Sí, sí. El Cristo que está en el... Uno nuevo. Sí, está haciendo uno nuevo impresionante. Más grande, más alto. Y es el Cristo protector, se va a llamar. Se construye en la cima del Morro de las Antenas. Veanlo. Un cerro a unos 400 metros sobre el nivel del mar, con imponente vista a la Laguna Garibaldi, en la ciudad del Encantado, de unos 22 mil habitantes. Está al norte de Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul. Esta estatua que es proclamada como una de las mayores del mundo en homenaje a Jesús de Nazaret, junto con una similar inaugurada en el 2010 en la ciudad polaca de Xiebottsin, que mide 52 metros, y la más alta de Brasil, con 5 metros más, que es el Cristo Redentor de Río de Janeiro, que conocemos como el Corcovar. El monumento es fruto de un proyecto de la Asociación Amigos de Cristo, una entidad sin fines de lucro, integrada por voluntarios, que es los días de la fe y la devoción, y que han financiado con donaciones privadas este monumento, que va a costar, fíjate nomás, 364 mil dólares, porque es privado. Si hubiera sido del gobierno, fácil se lleva. La estela de luz, ¿cuánto costó? ¿1200 millones? Millones. No, no, pero es 364 mil dólares, este trabajo, híjole, lo veo imposible, imposible. No, 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 digo ojalá, pero es enorme, 364 mil dólares, son por dos, ¿cuánto es aproximadamente? ¿Cuánto? ¿Ocho? Ni ocho millones de pesos. Fíjate, te digo un parado con la estela de luz de Calderón, que se fue super archimillonaria, pero ahí está el Cristo. Oye, ¿y este cuánto va a medir? Porque va a ser más grande que el de Río de Janeiro, y va a estar en una, fíjate, va a estar en una, 52 metros. No, pero ese es, ah, ese es el de... Es que es similar al de Polonia. Ah, ok. Son iguales. 52 metros de altura. De altura. Porque está, además, en una población de 22 mil habitantes. La, 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 la catedral mide 30 metros. Nomás para que ubiquemos. Para que ubiquemos. ¿Qué catedral? Catedral de aquí de Hermosillo. Ah, la de Hermosillo. entonces, otro tanto más, y arriba el cerro, se va a hacer impresionante. Impresionante. Bueno, pues vamos a... Ahí está. A ver, ahora esa ciudad del encanto allá. No. 22 mil habitantes. Pero. En el norte de Porto Alegre. Va a ser un centro de peregrinación. No, cállate, va a transformarse y va a volverse en un lugar turístico de primerísimo nivel. Bueno, muy bien. Y le urge a Brasil, no, porque esos son los países que andan con el COVID. Pues. De manera impresionante. Como otro que yo creo. Otro, bueno, porque el presidente está loco. Bueno, vámonos, tenemos mensajes cortesía de Super del Norte, donde te alcanza, porque te alcanza. Super del Norte, es esta. Víctor, quiero reportar, Agua de Hermosillo, que tengo una fuga de drenaje hace dos meses, casi tres, y no han venido. Marco y me dicen que van a venir y no vienen. Yo tengo niños chiquitos y no los dejo jugar, porque está el drenaje abierto. Es calle Palofierro, cinco colonias son a ser. Palofierro, cinco colonias son a ser. A los amigos de Agua de Hermosillo, un drenaje, una fuga de drenaje, ahí que los niños, pues, no pueden salir. Ojalá, ojalá pueda ser atendida. Fíjate, nos piden el número de la señora, que necesita el apoyo. Ojalá lo podamos ahí, así dice, si podemos, de la señora Geide Elisa Berrelleza. Ahí estamos, ahí lo estamos viendo. Ahí, tómanle la foto con el celular, es más fácil en lugar de apuntarlo. 624-46-73-91, tómanle la foto, y llámenle, de veras, directo, 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 por favor, para que ustedes ahí, lo que se pueda, lo que se pueda va a ser de ayuda extraordinaria para esta familia. Dice, un saludo para mi nieto Nicolás, de parte de su abuelo Juan, el pato de Burgos, de Nacorichico, de Nacorichico Gravienz. Y un saludo para mi nieto Nicolás, ahí está aquí conmigo. Órale Nicolás, un saludazo para Nicolás. Saludos hasta Phoenix, para Heriberto Morales, de parte de su hermana Loli Morales. Órale, y aprovecho de saludar allá en Phoenix también, a María Esther Mendoza de Rosas, y a Pepe Rosas, que están por allá viéndonos en este momento. ¿En qué canal nos ven en Phoenix? ¿En qué canal nos están preguntando? Sí, no sé, no sé, pero ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos en el canal en Phoenix, a ver si alguien lo tiene para que nos digan. Y... Suave, ah, claro, 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 muchas gracias. Suave Patria, Ramón López Velarde, Marta Yañez, gracias, sí, de Ramón López Velarde. Suave Patria. Sí, Ramón López Velarde. De ahí, el presidente dijo, que se llame patria. Yo le hubiera puesto efectividad, yo le hubiera puesto el... 4T. Vacuna 4T. No, pero algo, no, 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 no algo tan suave patria. Suave patria. vacuna patria. Sí. Por patriota, como si, bueno, pues el que se la ponga va a ser medio, el que se la ponga va a ser patriota. Vamos a un patriota. Y además te van a regalar dinero, vale la pena. Pues sí, sacando cuentas, o sea, si la más cara cuesta 70 dólares. Claro, Sergio Torres también nos da. 70 dólares. Y te descuentan el 100% de los 70, te queda en cero. Y si cuesta 800% menos, te tienen que ir agregando dinero. Sí, sí, si te dicen es el 100% más barata, pues no cuesta nada. Y de ahí, el 800% más barata, pues son los 600 y pico de dólares que te van a dar. Así es. Qué bueno. Oye, dice, tómalo. Algo se me cayó. Disculpa, dice, ¿cómo se llama la vacuna que tiene problema en Estados Unidos? Ahorita, Johnson & Johnson. Sí, Johnson & Johnson ha tenido problema. Y la otra Seneca en Europa, ¿no? Donde había. De hecho, tuvieron ahí la vacunación en algunos lugares. Y en Sudáfrica y en algunos países, porque hubo problemas también ahí del mismo tema. Pero bueno, Víctor Hilario, hoy me encontré tirada. Ah, una credencial del INE, que si podemos, está a nombre de Alain, ah, no, es nombre Cervantes Gámez, Cintia Fabiola. Alain Chávez la tiene. Ahorita, ahorita se los vamos a mostrar ahí. Para ver si... Oye, que le acaban de cancelar de nuevo el INE, el registro de su candidatura, Félix Salgado Macedonio. Dice el maestro. Ya, ya. Ahora, se veía venir, ¿eh? Como que le estaban haciendo la faramaya a lo de Morena, pero para quitarse de encima esa papa caliente, hombre. Es un lastre. Sí, no, no, Es un lastre que se va a llevar entre las patas a muchísimos candidatos de Morena en el país. Pero además, todos los grupos feministas, cuando menos los serios, los que no están obviamente movidos por partidos políticos, iban a estar en contra, pues, iban a estar en contra de, no de Salgado Macedonio, de Morena por haberlo permitido. Por haberlo permitido. Pero qué bueno, ¿no? Sí, aquí, gracias. Si la vacuna cuesta 10 pesos, me van a dar 790 pesos de feria. Qué maravilla. No, que son unos genios para hacer cuentas ahí. Lupita, Lupita Martínez, ¿qué está pasando en Obregón? Por favor, informen al respecto de los enfrentamientos armados y las muertes recientes. Pues, mira, Lupita, está pasando lo que ha pasado hace muchos años y que no hay forma de detenerse. Y que lo permitieron hace, ¿qué? 10 años que empezaron a permitir, o 12 años que empezaron a permitir toda esa violencia ya en esa ciudad. Bueno. Y buenas noches, Víctor e Hilario. Saludos, bendiciones para ustedes y su equipo. Julia Isabel García Chávez. Muchas gracias, Julia. Dice que un saludo para su... Ah, Nicolás, ya lo mandaste a saludar, si es cierto. Sí, ya está. Y a mi hermana Sandra, allá en el Estado de México, ya se encuentra reponiéndose del COVID. Qué bueno, qué bueno. André Huera. Oye, que si David Figueroa se va a lanzar para la presidencia de Hermosillo ya, es el candidato, ¿no? Muy bien. David Figueroa. David Figueroa ya. Sí, por Movimiento Ciudadano. Ya quedó registrado David, Toño, por la alianza, triple alianza, salida por el Morena. ¿Cuál? Marta Salas por... Y Marta Salas por... 44.2. Canal en Phoenix, en la ciudad de Phoenix, Arizona, 42... 44.2. 44.2. Ahí a nuestros amigos que nos están pidiendo. Y es un canal directo, o sea que... Señal abierta. Señal abierta. Maravilloso, maravilloso ahí que estamos ahí, llegando a esa ciudad y que tenemos muchísimos mensajes, por supuesto. Y nos vamos. Yo les recuerdo que en Súper del Norte te alcanza porque te alcanza. Súper del Norte presentó... Para mí, Sonora ganadora es un Sonora saludable. Sonora ganadora es la que no se rinde y no se deja. Es la Sonora que jala empresas ganadoras. Para mí, es esa mujer luchona, entrona. Sonora ganadora soy yo. Es mi tierra, son mis padres. Y son mis hijos. Ya no se trata de que ganen los partidos, se trata de que ganes tú. Va por Sonora, por esta Sonora ganadora. Nuestra tierra está devastada. Los malos gobiernos acabaron con la economía y nunca respondieron a nuestras aspiraciones agrícolas, pesqueras ni ganaderas. Vamos a recuperar la prosperidad de Sonora con una nueva visión social en la que juntos consolidemos un modelo productivo que genere crecimiento y mejore las condiciones de vida de la gente. Soy Alfonso Durazo. Quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora. Partido del Trabajo. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México porque la salud es un derecho no un privilegio. Morena la esperanza de México. La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcanza el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Morena es una desgracia para México. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI. No cambió mi voto por despensas. No te voy a dar una fotocopia de mi INE. No, mi voto no está a la venta. Mi voto es secreto y es mi derecho de ejercerlo en libertad. En mi voto está el poder de elegir a más de 21 mil nuevas autoridades. No seas parte de un delito electoral por tu comunidad ante la compra o coacción de tu voto denuncia en FEDETEL ochocientos ocho treinta y tres setenta y dos treinta y tres. Mi voto vale tanto como mi libertad. Este seis de junio el voto sale y vale. El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las campañas de las candidatas, los candidatos y candidaturas independientes en el proceso electoral federal dos mil veintiuno. Además, este monitoreo informa sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo dos mil veintiuno punto INE punto MX. Este seis de junio tu voto sale y vale. INE. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Morena registró en Sonora 888 candidatos para los diferentes puestos de elección popular, incluyendo las planillas de ayuntamientos, en donde al menos el 50% son mujeres y en todas se trabaja para ganar en las elecciones del 6 de junio, aseguró Adolfo Salazar Razo. El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional en Sonora explicó que la selección fue con base a las capacidades y amplias posibilidades de triunfo, así como mediante encuestas establecidas en los estatutos del partido, por lo que quienes mostraron alguna inconformidad tienen la opción de acudir a las instancias nacionales, pero reiteró que Morena es un partido democrático. Se ejerce y se vive la democracia. En estar de acuerdo y no estar de acuerdo en algunos puntos, pues eso es parte de la democracia. Pero al final de cuentas todos coincidimos en que la unidad es más importante del que cerrar filas es más importante porque seguimos objetivos en común. Salazar Razo aseguró que saldrán unidos para lograr la transformación de Sonora con Alfonso Durazo en la gubernatura y así lo respalda la opinión del ciudadano, las encuestas y mediciones que a menos de dos meses de la jornada electoral, el candidato se sigue conectando con la gente. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax. Bueno, viene un tema muy interesante. Aquí lo que dice Adolfo Salazar es importante y sobre todo el tema de conectar y el tema de hacer que la gente busque a su partido, a su candidato, para tenerlo como gobernador, como diputado, como presidente municipal. ¿Por qué? Porque va a poner mucho cuidado la gente ahora, mucho, mucho, mucho cuidado. Bueno, sí, claro, todo mundo vamos a ver con lupa cada candidato que hace, qué propone, quién es su origen, qué circunstancias se encuentra y todo. Entonces, aquí lo que viene, que yo digo que va a ser muy importante, es los candidatos ya a diputados, pero sobre todo a presidentes municipales. Esa es la clave para saber si un municipio se va a cargar a Morena o a la alianza de PRI, PAN, PRD. O sea, ahí va a estar, ¿no? O Movimiento Ciudadano también, ¿por qué no? Pero ahí se van a empezar a ver. Y ya los municipios, al final del día, son los que van a decidir el número de votos. Fíjate que yo creo que más así que se vaya en chorrito, en chorrillo, como dicen, va también a ser un voto muy razonado. Selectivo. Muy selectivo, yo creo. Porque mucha gente va a decir, ok, sigo simpatizando con la 4T, pero no le voy a dar toda la manga ancha. Pues entonces le voy a dar contrapesos. Entonces, yo creo que la gente va a razonar mucho el voto. Igual en el caso donde el PRI o el PA o el de este Movimiento Ciudadano tenga mayoría, yo creo que se va a venir el contrapeso. Sí, sí, sí. Dice, el nombre de la vacuna es en honor a Ramón López Velarde por los 100 años de su fallecimiento. Estaría bien que vieras las mañaneras para que así criticaras con bases. Buenas noches. Déjame ver si tienes nombre porque no lo pusiste. No, pues, Titina Hurtado. Dice, bueno, Titina o como seas o quien sea. No, yo no voy a ver las mañaneras porque la verdad sabemos quienes tenemos otras cosas que hacer, que son obviamente más importantes. Digo, lo digo con mucho respeto, pero yo no sé. ¿Quién ve las mañaneras? Completas. Nadie. Yo veo pedacitos. Los que están sentados ahí nomás. Yo veo pedacitos, estoy en la bicicleta. Sí, o te vas a cortales de información que van sacando lo que sea realmente relevante. Pero no vas a estar ahí sentados dos horas viendo. Ya a las cinco de la mañana ahora. Una serie de barbaridades que se están diciendo ahí. No, 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 no. Y lo de Ramón López Velarde, bueno, pues, yo no sé si tenga algo que ver el poeta con la vacuna. O sea, ¿qué diablos tiene que ver el poeta con la vacuna? O sea, si me das una explicación así más científica, pues, te lo agradecería. Pero, patria. Acuérdate que... Por el poeta, por cien años. El perfil es fijarnos, aclarnos en el pasado, ¿no? Es un estilo de gobierno muy chiberriista, ¿no? Entonces, y como dicen Oppenheimer en sus libros, mientras que en los países que están subiendo y están desarrollándose sus billetes, todo eso es hacia el futuro. O sea, la tecnología. Claro. Aquí nosotros nos regresamos al siglo pasado. Pero bueno, pues, hay quien piensa diferente, ¿no? De dónde se trata, ¿no? Yo creo que la vida se trata de eso. O sea, de que cada quien tenga su punto de vista, tienes el tuyo y dices que debería de ver para que podías criticar con bases. Y yo digo que cada quien dice lo que quiere. Oye, pues, si en la mañana lo dice, pues, ¿por qué no, yo? Qué bueno que no fue un mamado nervo, ¿no? Porque le habían puesto vacuna, mamado nervo. Mamado nervo. Y así lo dijeron, ¿eh? No es onda mía, no es onda mía. Seguimos. Bueno, mire, también el Partido Movimiento Ciudadano manifestó tener todo listo. Con sus candidatos para iniciar la campaña proselitista para alcaldías y diputaciones. De modo que al arrancan del partidero. El Partido Movimiento Ciudadano en Sonora se declara listo para iniciar sus campañas a alcaldías y diputaciones locales. Al registrar formalmente a sus candidatos y candidatas ante el Instituto Estatal Electoral, solo esperan la fecha de inicio al proselitismo el 24 de abril. Leticia Cuesta Madrigal, secretaria general del Partido Naranja, detalló que en el caso de las alcaldías registraron a 61 candidatos, 30 mujeres y 31 hombres probados en su calidad de servicio y compromiso con sus lugares y su gente. En el mismo sentido y respetando el tema de la paridad de género, registraron para las diputaciones a 10 mujeres y 11 hombres que van por mayoría relativa y 12 aspirantes más de representación proporcional de los cuales 6 son mujeres y 6 hombres, con lo que se garantiza su participación en todos los distritos electorales. Nosotros terminamos exactamente en tiempo y forma como el Instituto, tenemos ahora sí que todos nuestros competidores listos para esta contienda electoral 2021, que esperamos, por supuesto, que sea una contienda justa, que sea una contienda transparente, que sea abierta y que sea limpia, ¿no? Es lo que precisamente nosotros siempre vamos a estar buscando, como dice nuestro candidato gobernador Ricardo Murs, y además pues nosotros también listos todos nuestros competidores para dar la mejor pelea, para demostrar que tenemos a los mejores competidores en esta contienda electoral. Explicó que al ser el primer partido en registrar en tiempo y forma a sus candidatos, le ha permitido al Instituto Electoral revisar y validar prácticamente la totalidad de sus candidatos, es el caso de los aspirantes a diputados, mientras que para alcaldes se lleva un avance superior al 80%, importante para el partido, dijo, es el tema de la inclusión, es por ello que en las fórmulas de ayuntamiento donde van las propuestas a regidores, se incluyen a personas con discapacidad, diversidad sexual, jóvenes y adultos con experiencia. Creo que es un avance el que haya más inclusión, y que exista la forma de que este grupo poblacional como la diversidad sexual, como las personas con discapacidad, puedan participar precisamente ya directamente en una contienda electoral para que formen parte de la toma de decisiones. Creo que han sido de los avances que se están dando en este proceso electoral 2021. De todos los cargos, únicamente no postularon candidatos en 11 municipios, principalmente Sariq, Oquitoa, Bacanora y Bavispe, ello por cuestiones de seguridad y así no exponer a sus aspirantes. Entre todos, Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes. Bueno, pues vamos a ver qué termina todo esto. Dice que lo de Salgado aún no termina. Salgado Macedonio puede volver a impugnar el Tribunal Electoral, omitió otra consigna y los consejeros no lo tomaron en cuenta. No, no, pues esto va para largo. Esto es un gran show que se va ahí a mantener como un distractor extraordinario ahí. Al estilo, al estilo. O sea, hay que generar escándalos para distraer la atención de lo verdaderamente importante. Por importante, ¿no?, tomarte el tiempo. Sí, pero bueno, pues así es México, así está ahora. Y así nos gusta. Pero así además. Hoy les tenemos información de las actividades de los diferentes candidatos y candidata a gobernador por el Estado de Sonora. El candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burscastelo, este martes se reunió con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. También se reunió con exalumnos del Tecnológico de Monterrey, donde dijo que tiene una propuesta para redireccionar la ruta de la cultura en el Estado. El candidato a gobernador por la Alianza Bápor Sonora, Ernesto El Borrego Gándara, visitó el municipio de Álamos, donde dijo que regresar fondos de apoyo y el programa de Pueblos Mágicos será una prioridad para su gobierno. El candidato también visitó Benito Juárez y Cajeme, donde sostuvo encuentros con la sociedad civil y sectores de esos municipios. En su aquí grande estuvo el candidato a la gubernatura del partido Encuentro Solidario, Carlos Ernesto Zatarain González El Bebo, con el cual dijo llega a 27 municipios visitados en campaña. Su primer evento fue el programa Caminando por Sonora. El candidato común a la gubernatura de la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, luego de reunirse con integrantes de organizaciones de discapacidades neurodiversas, hizo el compromiso de crear un gran centro de atención para jóvenes y adultos que padecen el espectro autista. Este martes el candidato de redes sociales progresistas por la gubernatura de Sonora, Temo Galindo, visitó los municipios de Álamos y Navojoa. En Álamos se reunió con pobladores quienes, preocupados por la situación económica, le manifestaron algunas necesidades. El candidato se comprometió a apoyar a los más de 2.000 pequeños ganaderos de la región. La candidata al gobierno de Sonora por el partido Fuerza México, Rosario Robles, no reportó actividad hasta el cierre de esta edición. Para Entre Todos, Telemax informó Alejandra Limón. Ahí está, dice Mari Rita Castillo, saludos de Zaguaro Indeco y Erick Angelita, Erick Angelita Ayala Coronado nos saluda desde Guatabamba. Por él hasta Guatabamba. La tierra de los generales. Y por tercer mes consecutivo, Sonora registra números positivos en creación de empleos formales y se coloca en segundo lugar a nivel nacional en lo que fue el primer trimestre del 2021. Sonora registra números positivos en creación de empleos formales y se coloca en segundo lugar a nivel nacional en el primer trimestre del 2021, luego de que el mes de marzo la entidad sumó 6.035 nuevos empleos. La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que según cifras reveladas por el IMSS, para marzo del 2021, Sonora presenta 6.035 nuevos puestos de trabajo formales registrados ante esa dependencia federal. Sostuvo que a pesar de las condiciones económicas locales, nacionales y mundiales por la pandemia por COVID-19, Sonora continúa atrayendo inversiones y con ello generando nuevos empleos. En enero de este año se registraron 12.003 y para febrero se contabilizaron 11.547, lo que permite destacar a la entidad a nivel nacional. Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, dijo que con la generación de empleos en el mes de marzo, la entidad se coloca en el lugar número 4 a nivel nacional, después de los estados de Quintana Roo, Nuevo León y Baja California. Informó que la suma de empleos generados durante este año es de 29.585, producto del esfuerzo que se debe reconocer del empresariado sonorense, de los inversionistas extranjeros y del gobierno de Sonora, a través del Pacto para que siga Sonora. Octaviano Rojas Gutiérrez, entre todos, Telemax. Muy bien, bueno, pues ahí está. Oye, nos están preguntando que si el viernes va a estar el doctor Íñigo. Sí, aquí está con nosotros y viene un restaurante de Guaymas y Mano Recuerda. Órale, oye, ¿por qué no le ponen la vacuna al doctor Kumate, dice el maestro aquí? Pues sería muy merecido, porque fue el que creó el sistema de vacunación, que después tronaron, pero... No, pero estuvo con los conservadores. Pues es FIFI, ¿verdad? Es FIFI. Sí. No, no, ¿cómo le vas a dar crédito al doctor Kumate, que es quien ahora... Pero además le destrozaron su sistema de vacunación. Por él, de perdida. ¿Cómo le vas a dar...? No, no, no. Para nada. Bueno, mire, concluyeron las obras de remodelación de la avenida Elías Calles en el centro de la ciudad y volvió a registrar la circulación de manera normal, lo mismo que la calle Cerdán. Recuerda, estuvo operado en doble sentido. Ojo, ¿eh? Después de seis meses de permanecer cerrada por trabajos de modernización, la avenida Elías Calles, ubicada en el centro de Hermosillo, se reabrió nuevamente el tráfico vehicular. El fin de semana concluyeron los trabajos de rehabilitación de esta importante avenida, cuyo pavimento fue sustituido por concreto hidráulico, desde la Pino Suárez a la calle Juárez. El presidente del Patronato Pro Obras del centro, Miguel Ángel Figueroa, señaló que la obra inicial no contemplaba las banquetas, las cuales se decidió incluirlas, y es lo único que está pendiente por terminar. Agradeció la paciencia y comprensión de la ciudadanía que acude al centro, así como las aportaciones que depositan en los parquímetros, pues este recurso se aplicó en estas obras de modernización. El 90% del centro del Patronato se ha dedicado a hacer las banquetas muy amplias, a meter todo el cableado por abajo, todos los servicios por abajo, quitar postes, quitar cables, ya estamos en un 90%. Ya con las banquetas, el andador, en la calle de la Pino Suárez a la Juárez, un crucero con semáforo y gestión inteligente, peatonal, vamos a andar alrededor de los 10 millones de pesos, más o menos igual nos postó la calle Matamoros, entonces hemos invertido entre 20 y 22 millones de pesos en hacer esas dos calles, sin contar la aportación del ayuntamiento, que ellos se encargaron de todo el tema de agua y drenaje. Aunado a la apertura del Elías Calles, desde esta semana la avenida Cerdán también retomó su circulación habitual, es decir, de oriente a poniente. La Coordinación de Desarrollo Urbano retiró los señalamientos y desviaciones para eliminar el cambio de sentido, y las calles aledañas a la obra, que habían sufrido ajustes, también volvieron a su flujo habitual. Informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Vuelve a la normalidad. Sí, porque estaba hecho un relajo. El mayoritario se había acostumbrado a andar en sentido contrario. Se venía por la IAE y tenía que verte por la Monterrey, y luego, no, hombre, estaba... Sí, complicadito. Ya, ya, ya. Oye, que ¿por qué no se le pone peje vacunas, me dicen? Pues sería bien, pues además te van a pagar porque... Debería ser Lloreme, debía llamársela. Lloreme. Lloreme. ¿Quiénes son los que más vacunan aquí en Sonora? Los... Ah, no, pues son los yaquis. Lloreme. A los lloremes. A los lloremes. Ah, pues es cierto. Vaya que te vacunan. Híjole, bueno, ya ni me digas que da coraje. La Cruz Roja de Hermosillo dio a conocer que retomó los servicios de consulta en medicina general y en especialidades. A partir de este lunes, la Cruz Roja mexicana delegación Hermosillo reanudará su servicio de atención médica general y especialidades en sus instalaciones, informó la coordinadora del área médica. Guadalupe Hernández Galvez detalló que los servicios que se ofrecerán de lunes a sábado y se atenderán con casos relacionados con medicina general, ortopedia, ginecología, dentista, fisioterapeuta, pediatría y psicología. En nuestra área de médico general tenemos desde una consulta de 60 pesos, que es un precio muy accesible, totalmente tenemos una toma de presión a 30 pesos, tenemos una toma de glucosa. Estos detalles, ¿a qué vamos? Que muchas veces no tenemos en casa quien nos tome la presión o quien nos tome la glucosa y no podemos ir a cualquier parte, más que nada ahorita, por la situación como nos tenemos que encontrar y cuidar nuestra salud. ¿A qué llevo esto? Que nosotros estamos llevando un protocolo desde el inicio a nuestras instalaciones. Agregó que para poder pasar a consultas serán sometidos a un estricto proceso sanitario para evitar algún tipo de contagio. La coordinadora aclaró que no se atenderán casos relacionados con sospechas de COVID-19, por lo que invitaron a las personas a marcar la línea de emergencias para que sean atendidos. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para el noticiero Entre Todos, Telemax. Afdel Romero. Bueno, pues ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que atienden bien, son consultas baratas y son buenos médicos. Sí. Buenos médicos ahí, buenos especialistas. Hay que seguirle chambeando ahí. Oye, este, ¿seguimos? Sí. ¿Martes 13? ¿Martes 13? Hoy, hoy, hoy es martes 13 y de acuerdo a, pues algunos mitos, supersticiones populares, es el clásico, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, así dice. Pero, ¿de dónde surgió este mito de que el martes 13 está vinculado a la mala suerte en países como España, Grecia y algunos de los países de América Latina? En tanto que en el mundo anglosajón el día de mala suerte es viernes 13, en Italia es viernes 17. 17. Se suman las supersticiones. Ni idea tenía. Uno lo atribuyen al dios Marte, dios de la guerra, otros que eran 13 los asistentes de la última cena, 12 apóstoles y Jesús. Y obviamente el 13 era Judas, el traidor. También se habla que el capítulo 13 del Apocalipsis habla de la bestia, ¿no? Así es, así es. El temor al número 13 se conoce como tresidabomartiofobia y sienten pánico ante este número y las tragedias se lo atribuyen al número. Por eso algunos edificios, lo vemos, lo hemos visto, no tanto en Hermosillo porque no hay tantos edificios tan, tan altos, pero no hay número 13, ¿eh? No hay número 13. No hay número 13. En las filas del avión, no sé si se han fijado, por ejemplo, dice 12, o sea, después del 12, 12A. 12A y 12B. O 12B. En las filas de, incluso hay ciudades que se brincan de la calle 12 a la calle 14. 14. En los Emiratos Árabes, en el estado, se pasa de la fila 12, no entiendo esto, ¿no? A la 14.65. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, sí. Órale. Órale. De la 12 a la 14.65. Pero 14.65, bueno, pues está bien, está bien. Oye, y... El Apolo 13 fue lanzado a las 13.13 del día 11 de abril de 1970. ¿Y? Desde el complejo 39, tres veces tres. ¿Y qué le pasó? No, pues acuérdate que no, 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 no explotó, alcanza a regresar, pero falla, no puede aterrizar en la luna, pues se iba, iba a la luna y es cuando, la película está con este Han, ¿cómo se llama? Harrison Ford. No, 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 este, ah, el de Forrest Gump. Ah, Tom Hans, Tom Hans, claro, claro, claro. Bueno, pues ahí está. Número 13, pues, ¿y a usted cómo le va con el número 13? Fíjate que... Cada quien tiene así. Sí, es. Yo siempre le he dicho que a mí el número 13, a mí, a mí en lo personal, me agrada. Yo empecé mi carrera profesional en el canal 13. ¿En el canal 13? Y me gustó, siete años, estuve ahí, imagínate. Feliz de la vida. El 13 es un número que algunas gentes nos agradan. Y en el fútbol, pocos usan el 13 también, ¿no? No sé. Bueno, en el deporte en general, ¿no? No sé, pero en el fútbol americano lo traen, en todos los equipos hay número 13. Sí. Pero está en la banca. Sí, por lo general dicen que te lo ponen y algo te pasa, ¿no? Entonces, bueno, me gusta. Y bueno, pues, también ya va, hay moneda de 20 pesos nueva. Sí, sí. Para conmemorar el sentadero de la muerte del general Emiliano Zapata, la moneda acuñada por la Casa de Monedas en México ostenta en el anverso del escudo nacional y la leyenda Estados Unidos Mexicanos. El reverso de esta moneda muestra en el centro el busto del general Emiliano Zapata y al fondo, a la izquierda, un campesino arando la tierra. A la derecha, como imagen latente, se encuentra el mapa de la República Mexicana y en la parte superior, en el sombrero, el microtexto que dice Tierra y Libertad. En el simulacro, en el, perdón, en el semicírculo superior aparece la leyenda Emiliano Zapata Salazar. Y a la izquierda, la, qué bueno que le pusieron segundo apellido, porque casi nadie lo sabe. A la izquierda, la Casa de la Moneda de México y en el exergo de la novenación 20 y los años 1919 y 2019. Está bonita, ¿eh? Se ve que no la diseñó el que hizo el logo del aeropuerto Felipe Ángeles. No, porque, qué impame, ¿no? ¿Quién sabe quién sería? Está bonita la moneda, ¿eh? Sí. Es pura, ella es conmemorativa nada más, ¿verdad? No, no, es circulación. ¿Ah, sí? Es circulación. Porque yo vi que estaba así como que en sus plastiquitos y todo y pura conmemorativa. No, pero se va a usar. O sea, para vendértelas. Sí, pero ya sabes lo que pasa con estas. Sí. Tienen edición limitada y muchas veces la gente las saca para. ¿Te acuerdas las de 20 que había? Ya habían sacado monedas de 20 y todas desaparecen. Sí, mira, ahí están. Son de níquel, de zinc, de cobre. También tiene aleación de alpaca plateada, o sea, la plata. ¿De qué moneda te acuerdas tú así de chamaco? La 20 de centavos. ¿No te acuerdas del tostón? Del tostón, sí, pero el 20 era con el que nos daban. Para irte a la escuela, ¿no? Sí, era lo que costaba un desayuno escolar. A mí me daban un 20 para irme a la escuela. ¿Y te daba para un desayuno escolar? 20 centavos. ¿Y los domingos cuánto te daban? Una nalgada, porque no por nada. No sintara. Te digo que a mi mamá lo hubiera metido a la cárcel ahora. Le pegaba con la cuerda de la ancha. Sí, sí, te vas a derechos humanos. Sí, fácil, le hubiera metido a la cárcel. El domingo era de apeso, era el domingo de apeso. No, te rendía, pero... Y era el peso ese plateado, grandote. Sí, sí. O había un billete de apeso también. Ahí. Anda. Sí, era José María Juárez. Sí, sí, era plateado, ¿no? Qué padre. No, es que no le damos a caballo en el monte. Sí, sí, ¿no? Pero había alguna tiendita cerca de tu casa. A mi prima platita, ¿no le daba una paca de alfalfa? Digo, antes no había supermercados, ni había esas grandes tiendas. Pero en cada lugar donde vivías había una tiendita. Ah, claro, sí, sí. Una tiendita del barrio, del pueblo. Y había cartera y te topaban. No le daban más que esto. Entonces no podías ir a ir y a sacar... ¿Y te mandaban por las cosas también de chamaco? ¿A todos nos daban? No, pero pues era... ¿Qué te mandaban? ¿Por el azúcar? No había nada en bolsa, ¿no? Todos te lo ponían en papel de estraza. No, todo. El cucurucho, así, sí. El azúcar, el azúcar. El azúcar, la manteca. Todo lo que... La carne, pues en la carnicería, ¿no? Enrique, ahí le decían, sin vuelo y sin hueso. A mí me mandaban... Ah, sí. A mí me mandaban por cigarros mis papás. Ah, mi nana. Los dos fumaban. Mi tata y mi nana fumaban diferentes. Entonces, este... ¿Qué cigarros eran? Era, a ver, eran rialtos, creo. Y, ay, de mi tata no me acuerdo. Pues, mi papá fumaba del Prado, que era un cigarro muy fuerte. Muy fuerte. Y mi mamá, fiesta. Anda, ándale. Y esto. En Deshonoreste, el viejo mayor fumaba del Prado. Pero antes a los niños nos daban los cigarros. En la tiendita, en el estanquillo, te daban el cigarro y ese y lo llevabas a tus papás. Y ya, ya luego cuando los abría, ya les acababa. Pero bueno, vámonos. Tenemos mensajes cortesía de Gustavo Muñoz. ¿Quién quiere ver? Bien, muy bien. Vamos con él. En Centro Láser del Río, aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río, contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo, doctor Gustavo Muñoz. Presenta. Fíjate que, muy importante, Noemí, me parece muy importante lo que dice. Dice, ya se, no se ha mencionado cuando vacunan a los policías. Ellos están directamente con el público. Correctamente. Sí, es cierto. Los policías también es un factor de riesgo y que ojalá los consideren pronto. Pues mira, están los médicos. Por ejemplo, los médicos que están en todas las formaciones similares o los que dan servicio médico también. No, no, no. Todos los médicos privados. Todos, 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 todos. Y luego están los policías, de primerísimo, los bomberos. Sí. Los Cruz Roja, pues sí, lo están considerando. Vulnerables de menos de 60 años. Estoy hablando de hipertensos, estoy hablando de sobrepeso, estoy hablando de algún problema mental, o sea, de todos ellos que, que como no llegan a 60, pues tampoco los vacunan. Que dice que la moneda de peso la daban los sábados para el matinee. Y ahí dice Kiko, ¡ay, viejito! No, pues ahí en mi serie se dio, o sea. Víctor, si va a ser 800% más barata, pues dice, no irá a estar hecha a base de paracetamol, digo, es lo único que nos da el IMSS, Chávez, Ispesón. Saludos, Rosy. Esa es otra bronca, pues que no va a haber. No, no, imagínate qué van a hacer. O sea, que no va a costar nada. Ese es el riesgo. Fíjate, me acordé, dice, de los cucuruchos de periódicos, y mandó unas botellas que tienen un líquido blanco, transparente. Este, yo creo que debe ser agua. A ver si tenemos los garrafones ahí, Norma. Oye, bueno. Al billete de peso le decía el pachuco, es cierto. Sí. Mira, ¿qué será eso? Pues no sé, debe de ser agua bendita, ahorita de la que... Mira, me hizo agua la boca. Ahora ya. Nah, le dijo que era bacanora. ¿Qué le haces caso, Neto, por favor? Oye, dice Víctor, hace dos semanas estuve en Hermosillo y en el centro me multaron porque se me venció el parquímetro. Soy Samuel de Agua Prieta. ¿Qué pasa si no pago la multa? ¿Se podrá pagar desde acá? Mira, tu carro debe tener placas de allá de Agua Prieta. No vas a tener problema en Agua Prieta porque ya no, difícilmente hay este intercambio de información. Pero si vienes acá y quieres cambiar placas o quieres vender tu carro luego o algo, posiblemente si tengas algún problema, págalo, hombre. Págalo, de veras. Yo creo que sí se puede pagar desde allá. En Tucson cambió Telemax en Canal, dice, para mí de suerte. Cambió Telemax en Canal. Carlos Hernández, yo nací un martes 13, órale, pues, está bien, pues, mira, qué feliz. Los hijos que nacieron el martes 13, ¿no? Así es, así es. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, sí, que lo llamaban, ¿por qué llamaban el pachuco el billete de aprecio? No sé, fíjate, yo tengo un primo. Yo tampoco tengo la idea. Yo tengo un primo que le dicen el pachuco. Y hasta ahora de viejo que tiene como 70 años supe que tenía nombre. Puro pachuco. Segundo lugar de empleos formales y el IMSS aquí sin medicamentos. Pues mala atención, no hay consulta de médicos, especialistas, está la deriva. ¿Cómo va a ser posible si las ambulancias están en especialidades? Yo iba con Doña Mari por coyotas, este chamaco. ¿A cómo venderían las coyotas ahí con Doña Mari? Las coyotas a cinco pesos. Fíjate, aquí otro dice que el billete era el pachuco. Pachuco. No, no, pues yo no tengo la idea. El peso moneda le decíamos una cacharpa. Cacharpa. Y el billete pachuco. Pachuco. ¿Tú le decías pachuco también? Sí, sí, pachuco, pachuco. Era aquí, porque en el sur, ¿no? Y el azulito era de cincuenta, ¿no? Era un ojo de gringa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. El ojo de gringa, no. Oye, pero ese era de a cincuenta pesos. Sí, por eso era palabra mayor. No, 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 no. Los veías pasadas. Y era un billete de a diez pesos, un este, ¿cómo se llamaba? La que traía, eh, eh, Teguana. ¿Es Teguana, sí? Sí, por un lado. Sí, una de, así que venía el... Ese era de cien pesos. No, de diez pesos. De diez pesos. Ya era un lano, cuando veías uno de a diez así, yo le veía a mi papá. Sí. Uf, ya se te... No, ya... Nos daban las lágrimas. Sacaba el pachuco del padre y decía, este billete es católico. El billete de diez es musulmán. ¿Por qué? Nunca sabía la iglesia el de diez. El pachuco, dice Héctor Rodríguez Hopkins. ¿Por qué, Héctor? A ver si alguien nos puede decir por qué le decían el pachuco. Señor Mendoza, el billete, sí, el pachuco. Señora Gómez, el pan nos lo daban en cartucho. ¿En cartucho? En cartucho. En cartucho. En cartucho. ¿Te acuerdas de esta? Uy, no, no se alcanza a ver la foto. Discúlpame, pero... Ah, parece de a veinte centavos. Sí, es una de a veinte centavos. Mil novecientos sesenta y nueve. Sí, el veinte. Gracias. Ya salió aquí el tema hoy. Mira, y aquí nos están mandando otros amigos ahí. Las de a peso, las de a veinte. Ah, mándalo, mándalo. Y una de que no sé cómo será. A ver, ahorita, a ver si la encu... Oye... Ay, caray. Ah, de a cinco centavos. De a cinco centavos. Vamos, de veinte pesos, de veinte centavos y de cinco centavos. De cinco centavos eran los Josefitas, pues. Una plateadita, sí. Dejo, de juzgando, no, no, en ese tiempo todavía también eran... Eran de los Josefitas que la tenían muy devaluada. No, 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 alcanza a ver muy bien, pero bueno, vámonos. Oye, nada más un saludo a Carmen Murrieta, a mi esposa Carmen Murrieta, dice de Phoenix, ahí está el saludo correspondiente. Ahora le dice que también deberían de vacunar a químicos, a odontólogos... Claro. ...y a técnicos de laboratorio privado. A todos, a todos. Urgente, urgente. De veras, son gente muy, pero muy vulnerable a este problema que estamos viviendo. Y que pareciera que ahorita estamos en una pausa, pero no va a durar mucho, lamentablemente. Gustavo Muñoz es el de los ojos, es el que nos hace ver muy, pero muy bien. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. presentó... Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión no fortuna. Entre todos. Porque somos... Entre todos. Telemax, uniendo raíces. Estás viendo Telemax, WQT, TV, canal nueve punto tres, Atlanta, Georgia. Estás viendo... Entre todos. A continuación... Roddy Knight. Más adelante... Zona Deportiva. Telemax, uniendo raíces. Es momento de que se olvide de todo, de que se relaje, tome asiento. Traemos información esta vez de toda la tendencia que viene. En ropa artesanal. Cultura del acetato, de todo lo que pues envuelve el momento. Tener una mascota es ser responsable con ellos. El Mejor Día, lunes a viernes, 10 horas. Telemax, uniendo raíces. Con Vicente Fernández, un montón de recuerdos ingratos. Se llama Besos y Copas. Que el mundo y los placeres te importan más. Que no me anden, comarada, que no me anden... Arremago, lunes a viernes, 11 horas. Telemax, uniendo raíces. Telemax, uniendo raíces. Estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Fíjate que dice, Víctor, me encontré estirada esta tarjeta del INE en el centro de gobierno. Ojalá la puedan poner, dice Alain Chávez, para ver si la pueden... Está nombre de Cervantes, Gámez, Cintia, Fabiola. Obviamente le borraron ahí su dirección. Que bueno, pues ojalá si alguien sabe, si alguien sabe, pues comuníquese aquí y le vamos a dar ahí donde recogerla. Y para que, pues para que vayan, va a ser muy importante. Y además digo para votar, ¿no? Sí, porque ya están cerrando los plazos para reposición. Probablemente que la necesitan para año registro 2010. Ah, caray. Sí. No sé si todavía esté activa esa. Pero sirve para votar, ¿eh? Sí. Sirve para votar. Bueno, pues ahí está. Ojalá la puedan... Si alguien la conoce, pues avísele, por favor. Y vámonos. Dice que, bueno, no hay que hacerse ilusiones de que mejore el tiempo. Fíjense que aquí yo tengo algunas dudas, porque yo lo estuve analizando hoy precisamente. Y la semana, esta semana, toda esta semana va a haber temperaturas muy agradables. Estoy hablando de Hermoncillo, ¿eh? Y aquí el pronóstico dice que nos señala que se va a haber temperaturas hasta el rango de los 40 y que no se esperan lluvias. Vamos a ver de qué se trata. Nublados dispersos se mantendrán en municipios del norte. Condiciones que se espera se extiendan al resto de Sonora para este miércoles, pero sin probabilidad de lluvia. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, las temperaturas máximas se mantendrán en el rango de los 40 grados. Se irán las temperaturas calurosas con valores entre los 35 y 40 grados centígrados. La parte centro y sur del estado. Y también lo que son las temperaturas mínimas seguirán siendo de frescas a frías con valores de 0 a 10 grados centígrados para lo que es las zonas altas de la Sierra del Norte y del Oriente de Sonora. Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico de la Conagua, informó que se mantendrán las condiciones secas por lo que resta de la semana. Con posibilidad de que se presenten algunas rachas de viento que pueden superar los 60 kilómetros por hora, sobre todo en las partes serranas del norte, oriente y centro del estado. Sinti Limón, Noticias Telemax. Pues fíjate que aquí en el WhatsApp, nomás ahí para cruzar con Gilberto Lagarda información, porque hablar de 35 a 40 pues es un rango gigante. 32 hoy máxima, mañana 32 máxima, el jueves 32 máxima, el viernes 32 máxima, el sábado 34 y el domingo 34 máximas. Entonces, al menos en Hermosillo no vamos a ver cuarentas, pero ni de relajo, al menos en esta semana. Entonces, ahí se los dejo nomás para que nos ubiquemos también. Es muy importante ubicar las cosas como deben de ser. Bueno, seguimos. Pero seguimos, al parecer la pandemia trajo algo bueno para Hermosillo, pues no sé qué. Dicen que mejoró la calidad del aire en la ciudad según autoridades municipales. Al concluir el mes de marzo y a un año de la pandemia por COVID-19, el Instituto Municipal de Ecología realizó una comparativa relacionada a la calidad del aire y se comprueba que la reducción de la movilidad que se dio por el confinamiento y el cierre de empresas no esenciales ayudó a mejorar el entorno de nuestra ciudad. Santa Nápoles, directora del instituto, señaló que en marzo del año pasado se alcanzaron niveles incluso muy por debajo de lo que marca la norma oficial mexicana como permisibles, el aire limpio y sin tantas partículas contaminantes, se debieron principalmente a la reducción en el uso de los combustibles. Detalló que las partículas PM10, es decir, las suspendidas entre el aire y el polvo cuya mezcla son de sólidos, líquidos y gases, en marzo del año pasado se mantuvieron en 26.2 microgramos por metro cúbico. El mes pasado, oscilaron en 51.6 microgramos y la fracción respirable más pequeña, conocida como PM2.5, constituida por partículas de diámetro aerodinámico inferior, también se mantuvieron por debajo de lo que marca la norma oficial mexicana. Pues sí vimos una diferencia en cuanto a la calidad del aire que tuvimos en Hermosillo en aquel momento a la que tuvimos o registramos este año. Bueno, ambos valores, ambos rangos están por debajo de la norma que decíamos que su límite es 75, pero sí vimos un incremento al volver ya prácticamente a la normalidad, a las actividades, al estarnos ajustando a nuestra nueva realidad y a nuestras nuevas condiciones. Y vemos que del año pasado, en marzo a este año, pues tuvimos un incremento de 96.9 en el porcentaje de partículas suspendidas. Hasta la fecha, a pesar de haber regresado a las actividades habituales, los niveles se han mantenido dentro del rango permisible y satisfactorio. El mes pasado se tuvo solo un día en el cual se alcanzó un máximo de partículas PM10 de 43.3, sin que haya rebasado el límite superior que es de 75 microgramos por metro cúbico. Se informa para Entre Todos, Telemax, Brenda Hernández. Bien, oye, y déjanos decirles que, bueno, rápidamente dice que antes al pan de dulce le decíamos pan de huevo. ¿Pan de huevo? Ahora, no nos puso quién, pero pues sí. Y dice Víctor, ¿cuánto costará esta moneda de plata? Esta es del año 1982, es de 50 pesos. Pues 50 pesos, no creo que valga. No sé, a lo mejor pudiera. Son lo que sea de coleccionista o algo. Hay que checarla, ¿eh? Entren ahí. En Facebook hay compra y venta de monedas aquí. Y ahí te dicen cuánto. Y ahí te lo pueden valorar. La organización ambientalista de KGM, se llama Ponginguiola, Ponginguiola así se llama, anunció que ya puede recibir envases tetrapag y botellas de vidrio para reciclar. Además de recibir plástico, papel, cartón, aluminio, metal y aparatos electrónicos, el Centro de Acopio de Materiales Reciclables, Ponginguiola, anunció que ahora también recibe envases de tetrapag y algunas botellas de vidrio, gracias al convenio que se realizó con una empresa cervecera instalada en Ciudad Obregón, explicó Carmen Espinosa. Bueno, el tetrapag fue convenio directamente con tetrapag y la cervecería, pues modelo, fue en realidad Ecolana, está en Ciudad de México y ellos fueron los que nos pasaron los contactos. Ellos funcionaron como puente de comunicación para lograr este convenio. ¿Y en cuanto al tetrapag, es de cualquier marca? Sí, no importa la marca ni la presentación, si es tetrapag, es recibido. Aparte de ayudar al medio ambiente con la cultura del reciclaje, este centro de acopio apoya a aproximadamente 200 organizaciones o instituciones. Cuando vienen a donar sus materiales, las personas deciden a quién darle el material. Por ejemplo, cuando traen las tapitas, sí nos tienen que decir que es directamente dejando huella. O tenemos un programa de provecas que son ayudar a los alumnos indígenas de nuestra, pues de Sonora, básicamente. Entonces, puedes traer el material y directamente lo que se recauda de eso va directamente a estas becas o el programa de egresados. Ponguiola también puso en marcha el autodescarga, el cual funciona todos los días del año. Este martes regalarán árboles a quienes vengan a donar sus materiales. Desde Cajeme para Entre Todos, Telemax, Edith Noriega. Bueno, muy bien. Oye, dice, ¿creí que vivían también los cigarros faros o los carmelitas, los que fumaban sus abuelos? Pero los faros, no creo que había. No, no, no sé, pero los faros, yo me acuerdo perfectamente, costaban 40 centavos. Sí, no, los faros eran. Era un cigarro así que no parecía cigarro normal. Sí, no, por eso se decían cuando te podías morir con unos poros, te decían chupó faros. Sí, chupó faros porque eran terriblemente fuertes. Oye, tenemos una fotografía ahí de un cumpleañero ahí. A ver, compañero, el Nicolás, cumple nueve años, que lo están pidiendo que lo feliciten. Ahí está, miren, le hicieron pachanga, Nicolás, tremendo, Nicolás, muchas felicidades. ¿Y qué más tenemos ahí? Tenemos una fotografía, tenemos otra fotografía. Ay, 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 caray, ¿qué es eso? Ah, este es un pachuco. Este es un pachuco. Un pachuco, ¿de qué año será este? ¿Mil qué? ¿Mil novecientos cuarenta y ocho, no, Gustavo? Se ve que lo trae en la cartera porque, mira, está doblado así en pedacitos. Sí. Mil novecientos cuarenta y ocho, no, pues yo no sé si tenga valor este. Se está maltratadón, pero... Sí, ahí mandaron uno, pero ese es que lo usa el Raúl, pues. Lo trae Raúl Rodríguez, ¿verdad? ¿Raúl Rodríguez o Raúl? Ah, Raúl Rodríguez. Ah, pues de Guayma, pues. Debe estar funcionando todavía ese billete. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es. El PAN propone un seguro universal que te proteja de cualquier enfermedad con atención médica y medicinas gratuitas. Exigimos vacunas para todos los mexicanos sin chantaje político. Con el Plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos, sanos y fuertes. Vota PAN. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados. Quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación. Por eso, acabamos con los excesos, los moches y la corrupción. Para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por LACI los diputados federales de Morena. Los gobiernos estatales le dieron la espalda a Sonora y se dedicaron a proteger las ganancias del PRIAN. Y mientras tanto, la injusticia y la desigualdad no han dejado de crecer. Mi prioridad es recuperar el progreso de los sonorenses. Dispondremos del presupuesto social más grande de la historia. Mejoraremos ciudades y colonias para bienestar de todas y todos. Soy Alfonso Durazo. Quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora. ¿Sabes cómo haremos una economía ganadora? Siempre. Los apoyos son acá arriba, a los pocos, a los grandes. Le daremos un giro tremendo. Aquí está la mayoría. Vaqueros, estéticas, comerciantes, pequeñas empresas, abarrotes, profesionistas, independientes, emprendedores. Y lo vamos a lograr. Pues porque somos de Sonora. La Sonora ganadora. Borrego Gándara. Candidatura común va por Sonora. Free, el partido de México. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija. Extrabié mi INE. Y no sé qué hacer. Tranquila. Aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión. ¿Y el 6 de junio? Salgo a votar. El 6 de junio. El voto sale y vale. INE. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe deberá usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. UNIENDO RAÍCES Estamos informándote Entre todos La noticia, la opinión, no fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Nos están mandando monedas, billetes, cosas antiguas. Mañana vamos a retomar el tema Y con gusto todo lo que nos están enviando hoy Mañana lo vamos a comentar. Si tienen algo más, mándenlo Y mañana estaremos aquí con ustedes también. Porque ya el tiempo ahorita lo tenemos muy limitado. Vámonos, tenemos mensajes Bueno, perdón, tenemos los videos que son noticias en la web Cortesía de los número uno en agua Hidrotec Hidrotec La solución al problema del agua Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad Fabricantes de sal en pellets para suavizador Y fabricantes de tratadoras de aguas negras Además de elaborar agua desmineralizada para la industria Presenta Dice que por estar distraído por poco y ni la cuenta Mira, mira, mira Y si no, que si andaba Yóbole Yóbole Pues no estaba tan distraído No, pero primero está con la cabeza agachada Sí, sí, sí Pero yo el ruido de rapón Sí, empezó a bajarear Pero Y dijo aguas Mira, mira, ahí está la vaga Pero está Ay, ay, ay Bueno Hay que tener cuidado al tirar los troncos al agua Vean lo que le va a pasar Para qué ¿Por qué no lo rodó? Pues ¿Por qué no lo rodó? No me digas Mira, mira, vean lo que va a hacer No me digas Vean lo que le pasa con el pie Oye No le pasaría nada Nada, no cayó en el agua Mira Pero vean ¿Por qué no lo rueda? ¿Por qué no lo rueda la mosanta dama? Pues porque No, no No, no, ni se imaginaba No le creyeron cuando dijo que lo chocó una llanta Ah, sí Que deshizo la moto, mira Si no quita el pie le rompe la pierna Pero fíjate, ¿cómo se desprendió? Sí, no, no, no Bueno, cortesía de los número uno en el agua Hidrotec Hidrotec La solución al problema del agua Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad Fabricantes de sal en pellets para suavizador Y fabricantes de tratadoras de aguas negras Además de elaborar agua desmineralizada para la industria Presentó Gracias ahí a Rosa Aguirre Que mandó un cocinamiento de TAP Los camiones, estos TAP Que dejan subir, que no checan nada Que la gente sin cubrebocas No se vale, hombre Esos de TAP Hay que cuidarnos, ¿eh? Hay que cuidarnos Gracias por favor su atención A nombre de los que seamos posible Entre todos el punto de vista de Sonora Gracias por haber estado con nosotros en este martes Ni que haces Martes 13 Ni que haces Ni que haces ¿Qué tal si nos vemos mañana? Cuando ya sea mitad de semana A cuidarnos 10.14 Previo a la quincena Y ya sabes Si tiene billetes y monedas Prepárenos para mañana Y descansen Duerman tranquilos Se me portan bien No coman tierra Y por favor Pausen su seguro La noticia La opinión Oportuna Entre todos Porque somos Entre todos No coman tierra No coman tierra No coman tierra No coman tierra